Música Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento Les saludamos y les agradecemos muchísimo que estén con nosotros Hoy estamos conversando sobre un tema muy importante, un tema preponderante para la realidad nicaragüense Hoy estaremos conversando y conociendo cómo se da la estabilidad y consolidación de la economía nicaragüense Y para ello contamos con la presencia de compañero José Figueroa quien es diputado ante la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional y además vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros Bueno, tenía ya algunos días que nos había atendido en otras ocupaciones también referidas al quehacer de la patria, la defensa de la soberanía pero ahora está con nosotros y preguntarle un poquito cómo nos encontramos y qué medidas podrían ser esas las que podríamos entender a partir de las acciones del gobierno de reconciliación y unidad nacional para consolidar la economía Bueno, mira, tal vez antes de... para contestar tu pregunta creo que brevemente hay que hacer un análisis de contexto Ok De por qué las medidas que ha venido tomando el gobierno de reconciliación y unidad nacional para no solamente enfrentar la crisis sino también para hacer avanzar, para consolidar nuestra economía En los últimos 11 años Nicaragua había venido logrando un crecimiento económico promedio más o menos de un 5 o 5.2% Habían venido creciendo gradualmente la inversión nacional y la inversión extranjera El turismo se había quintuplicado de 300.000 turistas que venían al año Teníamos un millón y medio de turistas hasta abril del 2018 Baja inflación, estabilidad macroeconómica, altas reservas internacionales Es decir, nuestro país venía en un rumbo Nuestra economía creciendo y consolidándose Hasta que ocurrieron los hechos que dieron lugar al fallido golpe de Estado Que como ya se ha dicho muchas veces Todo el daño que causaron O sea, la interrupción de las comunicaciones El secuestro del transporte nacional e internacional Destrucción de infraestructura La destrucción de infraestructura La afectación al turismo A la marca país A las inversiones Etcétera, etcétera Produjo un daño general De 1.453 millones de dólares 1.453 millones de dólares Estima el Ministerio de Hacienda El daño causado por el golpe fallido A nuestra economía Es por esa razón Que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Ha venido adoptando un conjunto De medidas de carácter integral Que van desde medidas, por ejemplo Que tienen que ver con De política económica y política monetaria Medidas que tienen que ver con regulaciones Y con aprobación de leyes específicas Aquí en la Asamblea Nacional Medidas que tienen que ver con Con la reactivación del comercio Con ejecutar un programa de inversión pública Que priorice todos los aspectos De la infraestructura económica y social De nuestro país Medidas que tienen que ver Con política económica del Banco Central En fin Y con otras instituciones del Estado Con Intur, con el MEFCA, etcétera Entonces, este conjunto de medidas Es lo que ha permitido a Nicaragua Venir no solamente enfrentando la crisis Sino afianzando y haciendo avancer Nuestra economía nacional A un proceso sin duda alguna En principio acelerado Pero también de transformaciones Y manteniendo la restitución de derechos A la salud, a la educación Se entienden como procesos vitales Para el desarrollo de nuestro país Y en ese sentido le preguntaría ¿Cuáles son las últimas medidas Que se han venido ejecutando En este año? Pues porque entendemos que En principio era contener Toda la vorágine de locura Que trataron de imponer A nivel económico Durante el año 2018 A partir de los hechos de violencia Pero también después A través de medidas específicas Para destrozar la economía Entonces en principio Era contener La caída de la economía Lo cual no pasó En ese sentido Entendemos que hubo medidas Bastante importantes Pero para el 2019 ¿Cuáles fueron algunas de las acciones? Te voy a hablar De una de las más importantes Primero Fueron las políticas Que se establecieron En el programa de inversión pública Nacional Del presupuesto general De la república 2018-2019 O sea Nuestro gobierno Para Priorizar Este programa Incorporó En el presupuesto general De la república 2018-2019 Un plan de inversión De 26.240 millones De córdoba Donde Las prioridades En la inversión pública Que el gobierno nacional Está haciendo En todo el país La tienen En primer lugar Lo que es Transporte Es decir Todo lo que tiene que ver Con carreteras Caminos Infraestructura portuaria Infraestructura De Telecomunicaciones Etcétera Entonces En En infraestructura Están un poco Más de 9.400 millones De dólares Que se están Invirtiendo En infraestructura Nosotros lo vemos Día a día En todo el territorio Nacional Toda la cantidad De obras De caminos De puentes De nuevas carreteras De mantenimiento Del fondo De mantenimiento Vial De proyectos Que se van A abrir Este año Como por ejemplo El proyecto De construcción Y rehabilitación Del puerto De Corinto Las carreteras Que van Al Caribe Norte Y Caribe Sur La carretera Por ejemplo Que va Desde el Rama Hasta Laguna De Perlas O sea Todos estos proyectos Son parte De este paquete De inversión Que tiene Incorporado En su programa De inversión Para este año Del El transporte El Ministerio De transporte E infraestructura También Hay otros componentes Muy importantes Por ejemplo Lo que tiene que ver Con las obras Y servicios comunitarios ¿Qué es esto? Es Todos los recursos Que son Trasladados Vía transferencias Municipales A los municipios Del país Aquí Tenemos Para este año En obras Y servicios comunitarios Un poco más De 5.300 millones De Córdoba Que están Invirtiéndose Para Impactar Todo esto También En el crecimiento Económico Y en la reducción De la pobreza Sobre todo En los municipios En los territorios De nuestro país Llegará todo el país Sí O sea También Tenemos Además de las obras Y servicios ¿Qué hay aquí En estas obras Y servicios comunitarios? Por ejemplo Hay caminos Calles Reparación Y mantenimiento De puentes Tiene Andenes Parques Puentes Peatonales Mercados Rastros Cementerios O sea Todo lo que es El componente De ejecución De inversión Por ejemplo Municipal O sea Que le da recursos A los gobiernos Locales Para también Tener un impacto En el crecimiento Económico En el bienestar De la familia En esas comunidades Y además También Permite También Reducir Pobreza ¿Qué otras cosas Tenemos De prioridades En este programa De inversión Pública? Te estoy hablando De un primer Gran componente De todos los esfuerzos Que estamos haciendo Para Encausar Y para fortalecer La economía nacional El sector Energía Ustedes se acuerdan De que En los últimos años Hemos venido Desarrollando Un programa Nacional De electrificación De energía Renovable Y energías Sostenibles Que es el PNCR Y para este año Nosotros Le estamos dando Siempre la misma Prioridad A la inversión En energía Se están Destinando Por ejemplo Se ha logrado Con estas inversiones En estos últimos años Lograr La cobertura Eléctrica De 50 En el 2007 Cuando asumió El gobierno El Frente Sandinista Teníamos Cobertura Eléctrica 53 Habitantes De cada 100 Tenían energía En sus casas Hoy Tienen 94 Habitantes De cada 100 Tienen energía Es decir Hemos aumentado En 41 Puntos Porcentuales La cobertura Eléctrica De En todo De todo Nicaragua Además eficiente También Porque habían apagones Prolongados Casi 12 horas 8 horas de luz Claro Pero además de eso Elmer También Se ha logrado Que Que es un avance Que es muy poco Tangible Para la gente Pero para Para la Contribución Que hacemos Al medio ambiente Al cambio climático A las condiciones De vida De todos los nicaragüenses Cuando el Frente Sandinista Asumió el gobierno En el 2007 25 Por ciento Que se utilizaba Era energía Renovable Y 75 Por ciento Era Fósiles Era Full oil Carburante Hoy día Tenemos Que el 55 Por ciento De la energía Nuestra Se genera Con renovables Y 45 Se produce Con fósiles Es decir Vamos incrementando La producción De energía Con recursos Renovables Y disminuyendo La producción De energía Con fósiles Con combustibles Fósiles Porque eso Contamina el ambiente Y hacen daño A la sociedad Y además Hace dependiente También De los precios Internacionales Del búnker O de los otros Derivados Para la producción De energía Eléctrica Otra cosa Importantísima Dentro de este programa Es toda la inversión Que estamos haciendo En el sector De agua Saneamiento Y alcantarillado Sanitario Muy importante Es decir Se están desarrollando Una cantidad De proyectos Muy grandes Que nos están Permitiendo Incrementar La cobertura De De agua La cobertura De alcantarillado Sanitario Y las condiciones De salud En general De muchas De las comunidades Por ejemplo Para darte una idea Se está desarrollando En este momento El mejoramiento Del sistema De agua potable Y construcción Del alcantarillado Sanitario En Blufil Se está desarrollando El mejoramiento Y ampliación Del sistema De agua potable Y el alcantarillado Sanitario En Puerto Cabezas Se está desarrollando El sistema De alcantarillado Sanitario Y la construcción De plantas De tratamiento De En la ciudad De Jujalpa Que es un proyecto Ya se habían venido Desarrollando Otros proyectos Por ejemplo El año pasado Concluyó El de Masaya Que es El alcantarillado Sanitario La ampliación Y todo Y además De eso También se está Desarrollando Un programa A través De NACAL Que va Permitiendo Ampliar La cobertura De agua potable Y saneamiento En otras ciudades Y territorios De nuestro país No menos importante Y digo No menos importante Porque es Porque son Las dos Entidades En las que Nuestro gobierno Ha venido Invirtiendo Más En educación Y salud O sea La inversión En salud Y la inversión En educación Que se ha venido Realizando No la había Realizado Ningún gobierno En toda la historia De nuestro país Por ejemplo En la construcción De hospitales Además De los 17 Hospitales Que ya se han Construido Durante el gobierno Del Frente Sandinista Se están Desarrollando Otros Proyectos Por ejemplo Se está Construyendo El hospital Gaspar García La Viana En San Juan Del Sur Se está Desarrollando Una ampliación Equipamiento Del hospital Lenín Fonseca De Managua Que está Próximo De ser Ya concluido Un hospital También En Matiare Aquí no van En Matiare Se están Construyendo Hospitales Primarios O sea Ya están En licitación Algunos licitados Otros en construcción Por ejemplo En Nueva Guinea En San Carlos Y en otras ciudades Del norte Son cinco hospitales Primarios Adicionales A estos Que te he mencionado Es decir Que ya se va A arrancar El hospital O Cardanillo Rosales De León Está Próximo También A arrancarse El hospital Nuevo Amanecer De Puerto Cabeza Ya está En construcción En fase De construcción De ejecución El hospital Mauricio Abdalá En Chinandega Es decir Hay una inversión Que se está haciendo En esto En salud Y también En educación Por ejemplo En educación Hay un programa De mejoramiento De centros escolares Que ya alcanza Miles De aulas Miles De pupitres Y de mantenimiento De la planta Escolar Existente Y de nuevas Escuelas Que se están Construyendo En todo el territorio Nacional Y finalmente Así Dándote un Brochazo Rápido En todo este Programa De inversión Pública Que son Como te decía Un poco más De 26 mil Millones De cordones Está otro Componente Que lo ejecutan Las organizaciones Entidades del Estado A nivel central Por ejemplo Te menciono Uno de los más Importantes Que ejecuta Hacienda Que es El reemplazo Y equipamiento De las instalaciones Fronterizas Estamos hablando De Peña Blanca Del Guasaule Y de Y de las manos Es decir Y ya se concluyó Lo que es La rehabilitación De De las tablillas Que es otro punto Fronterizo nuevo Que tiene Nicaragua Por el lado De Río San Juan Con Costa Rica Es decir Aquí Estamos hablando De mejorar La infraestructura De 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 estas unidades Fronterizas Que te permita Mejorar El flujo de transporte El flujo de turistas Mejorar La atención A los nicaragüenses Ser más competitivo En el comercio Es decir Inversiones Que están a tono Con todo este esfuerzo Integral Que te mencionaba Para No solamente Contrarrestar la crisis Que nos causó El golpe fallido Sino también Para Retomar El buen rumbo Económico Que traía Nicaragua Hasta antes Del 18 de abril Ese es un Un componente Muy importante De estos esfuerzos Que se están haciendo Pero Podemos Hablar De otros Más Claro Claro Porque hay un proceso También de articulación Interinstitucional Pero Diputado Tenemos que hacer Nuestra primera pausa Porque la verdad Es que Bueno Bastantes proyectos Sin duda alguna Me quedo con algunas cifras Que sería Muy interesante También 1453 millones De dólares En pérdidas Ocasionadas Por el intento Fallido De golpe de Estado Así es Sin duda alguna Para una economía Como la nuestra Pese al crecimiento Y el ritmo Que llevaba Es un golpe directo Es una afectación Profunda también Tenemos que hacer Nuestra primera pausa Pero al volver Quisiera que continuáramos Entendiendo un poquito También de las otras medidas Que han acompañado En principio A frenar Ese intento De golpe económico Y también Que nos han estabilizado A nivel macroeconómico Y que nos permiten Continuar con esas políticas De consolidación Para los procesos De restitución de derechos Nosotros estamos Como en su programa Desde el Parlamento Una conversación Que nos ayuda a entender La estabilidad Y la consolidación De la economía Nicaragüense Ya volvemos ¡Gracias! 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 Derechos, deberes y garantías Del pueblo nicaragüense Derechos de la familia Artículo 73 De la Constitución Política De la República de Nicaragua Las relaciones familiares Descansan en el respeto Solidaridad E igualdad absoluta De derechos Y responsabilidades Entre el hombre Y la mujer ¡Gracias! Muchas gracias por continuar En sintonía Al canal parlamentario Muchas gracias por continuar Acompañándonos en su programa Desde el Parlamento Una conversación A través de la cual Entendemos ¿Por qué? La estabilidad Y la consolidación De la economía Nicaragüense Pues para ello Contamos con la presencia Del compañero José Figueroa Quien es diputado Por la bancada Del Frente Sandinista De la Alianza Del Frente Sandinista De Liberación Nacional Y además Vicepresidente De la Comisión De Producción De Economía Y Presupuestos De la Asamblea Nacional Pues diputado Un poquito Entender Algunas preguntas Algunos Planteamientos ¿Por qué el Córdoba No salió En escorrentía Frente al dólar A pesar del intento De fallido De golpe Estaba En una cifra Bastante importante En nuestro bloque Anterior 1.453 millones De dólares En pérdidas Ocasionadas Cualquier economía Sin duda alguna Tendría que replantearse Muchas cosas Sin embargo Vimos que se sostienen Los proyectos sociales Restitución de derechos Mantenidas Salud Educación Infraestructura Usted lo mencionó Ampliamente Con la inversión pública Y en ese sentido También hemos visto La consolidación De la economía ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son Otras medidas? Ok Mira Nuestro gobierno Había venido Acumulando Una rica experiencia En este tema De la De la economía O Por ejemplo Toda la Todo el manejo Macroeconómico Ok Había sido Muy acertado Toda la administración De los De los tributos O sea De los Impuestos Toda la Política Fiscal La política Monetaria Había venido Dando Muy buenos Resultados Todo esto Se traducía En lo que te explicaba Hace rato En el crecimiento Y en Y en el buen rumbo De la economía Cuando ocurre Del golpe Del golpe fallido Y la afectación Que ya te explicaba Efectivamente Se crea Un panorama Muy preocupante Para la economía Nacional Así es Entonces Otro frente Que nuestro gobierno Ha Establecido Para enfrentar La crisis Y para retomar El buen rumbo Económico De nuestro país Es el frente Económico Y financiero Te voy a mencionar Algunos de los esfuerzos Que hemos venido Haciendo Desde que ocurrió El golpe fallido Hasta acá Por ejemplo El Banco Central De Nicaragua Estableció Una serie De 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 Políticas De carácter Monetario Para Asegurar Liquidez A los bancos Y para Garantizar Estabilidad En la moneda Nicaragüense En el Córdoba Ok Esa es una medida De carácter De política Monetaria Que administra El Banco Central Por ejemplo La Asamblea Nacional Si vos te acordás Aprobó Una ley De creación De bonos Para el fortalecimiento De De la solidez Financiera Y creó Un comité De estabilidad Financiera ¿Para qué se hizo eso? Para contribuir A la política Monetaria Y cambiaria De nuestro país Se estableció Una política Que se llama Operación Operaciones Monetarias De absorción E inyección De liquidez ¿En qué consiste esto? Estos son El Banco Central Mira Absorber Es O sea Cuando vos Las políticas De absorción Que estableció El Banco Central Como hubo Una oleada Al inicio Después del golpe Fallido De evasión De huida De los depósitos Bancarios ¿Verdad? Entonces Una política De absorción Que estableció El Banco Central Fue Subasta De letras De letras De cambio Para que Esos fondos O que Esos recursos Que se habían Hido De los depósitos De los ahorrantes Ofrecérselos Por otra vía En el mercado A través de letras De cambio Para que Estos ahorrantes Que retiraron Su fondo Pudiesen Comprar letras A buenas Tazas Y que les resultara Atractivo Es decir Es una forma De recuperar Los depósitos Que sacaron Los cuentavientes De los bancos Por miedo O por temor O por lo que Por la inestabilidad Por la inestabilidad O por las bolas Que corrieron De que decían Que iban a devaluar La moneda Que no se quede Todo Entonces Eso Se establecieron Estas operaciones Monetarias De absorción Y la otra cosa Son también Las operaciones Para inyectar liquidez Que es como Por ejemplo Para asegurarle Liquidez a los bancos Es decir Que un banco No tuviese problemas En administrar Su política De crédito En 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 Reponer Fondos De los depósitos De los ahorrantes Etcétera De tal manera Que Esto creaba Un balance Determinado Luego El encaje legal De los bancos También se Flexibilizó Por parte Del banco central Se emitieron Títulos de inversión Para ser Colocados En los puestos De bolsa Estos títulos De inversión También sirven Para recuperar Estos recursos Financieros Que los ahorrantes Sacaban De los bancos Pero también Para Recursos Para financiar Los programas Sociales Del gobierno El banco central Y la superintendencia De banco Y ahí después Te voy a explicar Más adelante También establecieron Normas prudenciales O sea Para qué Por un lado Para los bancos Y por otro lado Para los ahorrantes Por ejemplo La superintendencia De banco Estableció Normas Para que Tanto los bancos Así mismo También como La CONAMI Con las Microfinancieras Pudiesen dar Lugar Sin Contaminar Sus carteras De crédito A que Los Deudores Pudieran Reestructurar Sus créditos De tal manera Que Esto Permitiese A los bancos Mantener Sus carteras Sanas Y a los ahorrantes Reestructurar Y posibilitar El pago De sus créditos Ya sea Con la banca Convencional O con las Microfinancieras También Se establecieron Políticas Para Estimular El crédito Vos sabes Que después Del golpe Fallido Muchos bancos Suspendieron Sus créditos A las Empresas Créditos Para capital De trabajo Créditos Para Inversiones Fijas Etcétera Entonces Hay una Serie Política Que ha venido Estableciendo El banco ¿Para qué? Para que Los bancos Vuelvan A otorgar Créditos Como tradicionalmente Lo venían Haciendo A sus A sus clientes ¿Verdad? Y Una cuestión Muy importante Que se tomó En este periodo Como parte De las Políticas Monetarias Fue Si vos Te acordás Aquí en la Asamblea Nacional Nosotros Aprobamos Una Línea De créditos De 200 Millones Con el BESIA Para fortalecer Las reservas Internacionales Es decir Las reservas Internacionales Han mantenido Un nivel Aceptable Por ejemplo Más o menos Como 2.4 2.5 El Producto Interno Bruto Y Como 5 veces Las importaciones Globales De nuestro País Por ejemplo En el año 2018 Nosotros Cerramos Con Ya te voy a decir Creo que fue Si aquí lo tengo Cerramos Con 2.261 Millones En las Reservas Internacionales Que maneja El Banco Central Y nosotros Al 30 de junio De este año Como con 20 o 30 millones Menos Que esa cantidad Que te estoy diciendo Como 2.230 Es decir En el mismo Mantenemos Prácticamente El mismo nivel De reservas Internacionales Con el que cerramos 2018 Lo cual Eso le da También Estabilidad A la moneda Nuestra Le da Estabilidad A la economía Nuestra Etcétera Y principalmente Estabilidad A nivel Macroeconómico Otra cosa Importante También Es que Y un poco Te voy a responder De paso Algunas De las medidas Porque todo Este conjunto De medidas Ayudan a mantener La estabilidad De la moneda Pero sabes Cuál Ayudo a mantener También Que nosotros Hicimos Una Desarrollamos Una política Correcta Que es Cuando Si Cuando vos En una casa Tenés un ingreso De 100 Córdoba Entonces Vos gastás De acuerdo A tus ingresos De 100 Córdoba Es decir 20 para educación 20 para salud 20 para alimentos 20 para recreación Diversión Y 20 para ahorro Entonces nosotros Nos vimos afectado A la economía En 1453 millones De dólares Entonces Tuvimos que hacer Reformas presupuestarias Presupuestos Ajustados A la realidad Que causó El golpe fallido Entonces Que es lo que hicimos El gasto público Lo ajustamos A los ingresos Que tenían Que habían sido Afectados Por el golpe fallido Entonces La economía Nuestra No se ha disparado La inflación Y no se ha afectado La moneda Entre otras cosas Por las políticas Monetarias Que te expliqué Pero también Por la política De gasto Por la política Fiscal Que hemos tenido Que ha sido acorde A los niveles De ingresos Que tenía Nuestro país Esas son Algunas políticas Monetarias Pero te voy a explicar Algunos aspectos Tributarios Por favor Tiene el espacio Mira Como parte De todas estas medidas También Ya te explicaba El hueco En la economía Que causó El daño Terrible daño Este Del golpe fallido Entonces nosotros Tuvimos Que aprobar Aquí en la Asamblea Nacional La ley De concertación Tributaria En ese momento Que aprobamos La ley De concertación Tributaria El hueco A financiar Con la ley De concertación Tributaria Era de 11.000 Y pico Millones De Córdoba 11.604 Millones De Córdoba Verá Entonces Nosotros Nos vimos Obligados Por las circunstancias A aprobar En la Asamblea Nacional Y se le dio Participación ¿Vos te acordás? En un proceso Amplio Que se discutió Ampliamente Esto Y se aprobó La ley De concertación Tributaria Porque con independencia Del daño Causado Nuestro país Tenía que seguir Garantizando El bienestar Social Garantizando La inversión En los programas Sociales Garantizando La inversión En programas Para seguir Reduciendo La pobreza Y la pobreza Extrema Y además También Generar recursos Para retomar El buen rumbo De la economía Para todo eso Necesitábamos Los recursos Y para eso Se aprobó La ley De concertación Tributaria Esta ley Ha permitido Muy buenos resultados Ya te lo voy a explicar Pero además También se ha estado Haciendo Un proceso De revisión Integral De la ley De concertación Tributaria Entre el gobierno El sector privado Y otros sectores más Por ejemplo Del 24 Al 26 De junio Hasta el 1 De julio Se realizaron Reuniones Conjuntas Gobierno Sector privado Y sectores Gremiales Para evaluar La aplicación De la ley De concertación Tributaria Es decir Esto quedó Reflejado En la ley De concertación Tributaria Cuando se aprobó Y seguramente De esta consulta Va a salir Probablemente Algunos ajustes Algunas Reformas Para mejorar La aplicación De la ley De concertación Tributaria Te doy Un detalle Porque esto No lo dicen Los periódicos Que viven Desciendo Que se hunda Más la economía De nuestro país Y que todos los días Vos ves los titulares De estos medios Pidiéndole Al diablo Que la economía Se destruye Pero gracias a Dios No es así Adelante Tiene el espacio Al 28 de junio O sea Hace Pocos días Una semana Al 28 de junio De este año Los ingresos Fiscales Producto De la aplicación De la ley De concertación Tributaria Han sido De 40.482.1 millones Esto es Un 3.1% De crecimiento Interanual Con el mismo Con el mismo periodo Del año pasado Es decir Que el 28 de junio Del 2018 Comparado con el 28 de junio Ahora Hoy día Tenemos Un crecimiento En los ingresos Fiscales De un poco más Del 3% Esto 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 Por ejemplo Está permitiendo Que por la vía Ya contratado Entonces Son un poco más De un poco más De un poco más De un poco más Positivo De un poco más Adicionales Y sin duda Y sin duda Algunas procesos Y a posibilitar Otros procesos De inversión pública Y también De inversión extranjera En el territorio nacional Nosotros estamos conversando Y conociendo Algunos de los aspectos Que han brindado Estabilidad y consolidación De la economía Nicaragüense Ya volvemos El Parque Nacional Volcán Masaya Cuenta con diferentes Atractivos naturales Para sus visitantes A la impresionante Lava incandescente Se le suman Los senderos Tales como El Comalito Siendo su principal Atractivo Las fumarolas térmicas Que se aprecian A simple vista Así como un mirador Donde se avistan La flora y fauna De este paisaje natural Visitemos El Parque Nacional Volcán Masaya Nicaragua Siempre Linda Gobierno de Reconciliación Y Unidad Nacional Ministerio del Ambiente Y los Recursos Naturales Marena El Parque Nacional Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuido del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Muy importantes que nos permiten entender por qué la estabilidad de la economía nicaragüense y su consolidación. Pues compañero José Figueroa, quien es diputado ante la bancada del Frente Sandinista y además vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos. Bueno, diputado antes de irnos a la pausa, entender un poquito lo que han significado esas políticas que brindan estabilidad macroeconómica y consolidación, pero también medidas tomadas en el ámbito comercial, es decir, vinculándose con los pequeños, los medianos, que al final en el intento fallido y golpe de Estado fueron los principales afectados, ya que eran los que movilizan toda la economía, dinamizan todos estos sectores de nuestro país. ¿Cómo se han coordinado y las medidas que se han tomado en el ámbito comercial para favorecerle? Mira, en lo primero, la estabilidad cambiaria de la moneda nicaragüense, el Córdoba, se ha logrado mantener por todo este conjunto de medidas que te explicaba, pero además por algunas medidas de política macroeconómica que se han venido tomando. Por ejemplo, el hecho de que vos no gastes más de lo que tenés, entonces eso te impide que haya demasiado moneda, demasiado recurso en el mercado y entonces eso te puede generar inflación. ¿Ya? Entonces, si vos gastas lo que tenés, entonces eso te administra mejor el gasto, no contribuye a estimular los fenómenos inflacionarios. Entonces, eso por ejemplo para darte una cosa. Te doy otro ejemplo. Sí, porque discúlpeme, ahí no hay burbujas inmobiliarias, no hay burbujas bancarias, no hay burbujas, bueno, en España del auto, es decir, no hay ningún tipo de burbuja. Exactamente, así es. Entonces, por ejemplo, el hecho de mantener la política de deslizamiento de la moneda del 5% anual, el mismo que teníamos antes del 18 de abril, eso le permite que haya un deslizamiento gradual de la moneda nicaragüense que no crea ningún trauma a la economía. Por ejemplo, el hecho de la política de subsidios que tiene el gobierno, no solamente para apoyar determinados sectores sociales, sino para administrar los recursos que se utilizan para estos renglones. Por ejemplo, cuando hay en el país productos que se encarecen, ya sea porque no existen en el mercado o porque especulan con ellos. Entonces, vos metés, para que evitar que se generen especulación y fenómenos inflacionarios, vos haces importaciones de algunos recursos para estabilizar los precios y para estabilizar la economía. Entonces, un conjunto de medidas de ese tipo han contribuido a mantener estable la moneda nuestra, que incluso el año pasado el nivel promedio anual de inflación fue un poco más del 3%. O sea, en el mero año del intento de golpe fallido, el país alcanzó un promedio de inflación de un poco más del 3%. O sea, es prácticamente irrisorio el fenómeno inflacionario que hubo. Pero además también, y aquí Dios nos ayudó un poco, que la inflación mundial fue muy pequeña. ¿Ya? Entonces, la inflación, el hecho de que haya habido una inflación mundial muy leve, también eso contribuyó a que la inflación interna fuera leve también en Nicaragua y además de todas las medidas que aquí se tomaron. Después, sobre la otra parte de la pregunta, mira, nosotros también nos hemos visto obligados, así como te expliqué el programa de inversión pública con todos los detalles, así como te expliqué algunas medidas de política monetaria, de política fiscal, de política económica que hemos venido asumiendo para sortear la crisis y para enrumbar la economía, también en la parte comercial hemos estado haciendo grandes esfuerzos. Por ejemplo, en la parte internacional, ¿verdad? Nuestro país, a través de todas las representaciones diplomáticas, ha venido apoyando toda una serie de esfuerzos o realizando una serie de esfuerzos que van desde la promoción del turismo en el extranjero para que haya, para que se recuperen, se retomen nuevamente. Claro, uno de los sectores además más golpeados por el intento de golpe de Estado. En el plano económico y comercial, también estimulando los encuentros de representantes del sector privado nicaragüense con sus contrapartes comerciales en otros países, fomentando o estimulando la firma de nuevos convenios comerciales en otros países, estimulando, dando a conocer la oferta de productos nicaragüenses. Es decir, en el exterior todas las representaciones diplomáticas nuestras están en función de apoyar la actividad económica y comercial y de recuperar la actividad turística que también contribuye mucho a la actividad económica interna de nuestro país. Pero también a nivel interno hay una serie de esfuerzos. Ustedes en días pasados tuvieron aquí a la ministra del MESPE, a la compañera Justa Pérez y creo que en otra ocasión tuvieron a Nacha Campbell que es la ministra de Turismo, quienes les han hablado de todos los esfuerzos que hemos venido haciendo. Por ejemplo, en la parte comercial aquí y también han tenido a Leonardo Torres, el presidente de Economy PYMES, todos los esfuerzos que hemos venido haciendo para dinamizar la economía interna de nuestro país. Aquí vos te encontras, por ejemplo, con ferias, normalmente en fin de semana hay ferias en no menos de 100 municipios en todo el país. 153 a veces activados. Sí, entonces ferias, ferias de gastronomía, ferias de comercio, ferias de productos de la época, ferias de productos de flores, ferias de productos de artesanía tradicional. O sea, una cantidad inmensa de actividades que desarrolla... Encuentros turísticos. Encuentros turísticos. Ferias de descuento, festivales de descuento, talleres de capacitación a protagonistas de estas actividades. Es decir, que hay una actividad muy fuerte sobre todo de las organizaciones, por ejemplo, como el Consejo Nicaragüense de la pequeña y mediana empresa y del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Asociativa que vienen impulsando una gran cantidad de eventos alrededor de dinamizar la actividad. Por ejemplo, el Ministerio de Economía Familiar es uno de los eventos más importantes que hacen todos los fines de semana son las ferias de la Economía Familiar aquí en el Parque Nacional de Ferias que van rotando la temática. Pero además se replican en todos los municipios. Se replican en todos los municipios. Por ejemplo, está realizando en la actualidad una serie de nuevos contenidos porque están enseñándole aplicaciones tecnológicas a los emprendedores, promoviendo el emprendedurismo, capacitando. Por ejemplo, en este fin de semana creo que se va a dar en el Parque Nacional de Ferias la primera feria exclusiva para el tema de bambú, artesanía de bambú, que nos ha apoyado China-Taiwán en capacitar a los artesanos nuestros y se hacen cosas bellísimas de bambú. Entonces, ese tipo de eventos, ese tipo de actividades promueven el sector comercial y además contribuyen a la economía familiar de muchos nicaragüenses. Y hemos visto, quisiera hacer una pregunta ya en modo de resumen, bueno, desde el 2007 ha habido un énfasis especial a trabajar con los pequeños productores, con protagonistas y emprendedoras y emprendedores. Sin embargo, después del 2018 hemos visto que ellos mismos han tomado un liderazgo muy importante en cuanto a la economía nacional. De hecho, ustedes mismos también nos dieron un informe sobre ellos ha descansado la magna responsabilidad de sostener la economía nacional. En ese sentido, ¿cuál sería el análisis a partir del acompañamiento que se realiza estratégicamente a los pequeños, medianos, a las y los emprendedores, a las familias que desean que tienen algún negocio familiar y que hoy se pueden perfilar desde otra perspectiva económica a partir de esa importancia que han tomado y ese protagonismo que les da el gobierno de reconciliación y unidad nacional? No, efectivamente, este es un sector vital para la economía nacional, pequeño y mediano. Aquí estamos hablando de que en este sector descansa el 80% del empleo nacional y el 70% del Producto Interno Bruto nacional, es decir, es un sector estratégico para la economía nicaragüense y además es el sector más dinámico y que más contribuye a este esfuerzo que estamos haciendo porque bueno, hay empresas grandes que lógicamente sí contribuyen en este esfuerzo global pero el esfuerzo principal de la reactivación y de retomar y de fortalecer nuestra economía nacional descansa en el sector pequeño y mediano y eso nuestro gobierno está bien claro y viene fortaleciendo alianzas en ese sentido, viene desarrollando proyectos, por ejemplo, está pendiente, me preguntabas hace rato sobre Enimex y este es un tema que tiene que ver con las prioridades hacia el sector pequeño y mediano que seguramente oportunamente se retomarán las decisiones para retomar y para impulsar este tipo de esfuerzo porque además contribuyen a este esfuerzo global que estamos hablando aquí de enfrentar la crisis y de retomar el buen rumbo de la economía porque esto en la medida que Enimex se fortalezca se va a fortalecer la capacidad y las oportunidades de sectores pequeños y medianos que quieren colocar sus productos en nuevos mercados y además tener capacidad propia tener proyectos propios sin depender de otros que históricamente les han dicho lo que tienen que exportar los precios que tienen que hacerlo y en las condiciones que tienen que hacerlo y también muy importante otro aspecto y es la adquisición de materias primas para algunas pymes que están en los procesos de industrialización porque a veces lo importan directamente a través de terceros o de empresas como usted lo dice que históricamente han monopolizado el mercado imponen precios imponen cantidad e incluso imponen periodos para entregar los fletes así es pues de mi parte diputado no tengo más preguntas no sé si usted quisiera aprovechar nuestro espacio y compartir un mensaje enviar un mensaje al pueblo nicaragüense pues en dos minutos tiene ahí las cámaras bueno yo que es lo que te podría al modo de resumen en esta plática hemos visto un conjunto de medidas de carácter integral que nuestro gobierno se ha visto obligado a venir desarrollando producto del daño que causaron a la economía nacional sectores políticos económicos que financiaron que patrocinaron y que promovieron un intento fallido gracias a Dios de golpe de estado que causó que causó enormes daños a la economía y todas estas medidas emergentes en los programas de inversión pública en las medidas de política monetaria de política fiscal de política cambiaria todo el esfuerzo que hemos venido realizando en el ámbito comercial en el ámbito de las regulaciones y las disposiciones legales aprobación de leyes como la de concertación tributaria y todos los esfuerzos que han venido realizando las instituciones del estado para enfrentar para sortear esta crisis y para retomar el buen rumbo económico ha sido producto de esa de ese efecto dañino que más los hijos de Nicaragua le provocaron a nuestro país porque como te lo expliqué al inicio nuestro país antes de abril traía un rumbo de crecimiento económico de mayor inversión extranjera de mayor inversión nacional de mayor empleo de mayor turismo y esto fue lo que lo que el daño que le causaron fue afectar todos estos indicadores económicos y sociales que traía Nicaragua hasta ese entonces pero con el esfuerzo del pueblo trabajador con el esfuerzo de nuestro gobierno con el esfuerzo de nuestros funcionarios con el esfuerzo de todo el pueblo de Nicaragua estamos seguros y tal como con los datos que te enseñé que vamos a lograr que nuestro país vuelva a salir adelante y así será y ahí están los datos que refrendan esa palabra y ese compromiso del Frente Sandinista de Liberación Nacional por sacar adelante nuestro país diputado muchísimas gracias por estar con nosotros siempre es un placer bueno otras tareas y otras asignaciones nos lo habían alejado un poco y aquí está este espacio siempre para que continúe compartiendo con nuestra audiencia importante información números bastante importantes y alentadores es decir además cifras constatables se pueden ir a a buscar los informes del Banco Central el Ministerio de Hacienda ejecución del presupuesto todo esto está es información pública pero también es información que se puede constatar en las calles en los comerciantes y con el pueblo nicaragüense muchísimas gracias gracias y a usted que esté en su hogar muchísimas gracias gracias por habernos acompañado a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento le invitamos a que se quede en sintonía fiel de nuestro canal el canal parlamentario el canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes Selmer Mars y les esperamos en una nueva edición de la Asamblea Nacional 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 CC por Antarctica Films Argentina